La Tierra Viva la Tierra donde nací Canarios son yo canto así Viva la Tierra donde nací Un bendito compañero Misa quiero dedicar Con permiso compañero Misa quiero dedicar A la parranda, a la unión No me podría olvidar No me podría olvidar De la parranda, a la unión Dicen que el agua divierte Dicen que el agua divierte Divierte, quita penas y agonías Déjame ir a la fuente A dejar la pena mía Se la lleve la corriente Quiero que el mar me lleve Para Canarias Quiero que el mar me lleve Para Canarias Quiero que el mar me lleve Para Canarias Para Canarias Y besarle a la Virgen De Canarias Y besarle a la Virgen De Canarias ¡Ay, qué alegría! 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 que el canario no cantara, parece que convenía, que el canario no cantara. Al canario le parecieron, el pico con un asado... Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ay mi gran canaria. Formas parte del tronar, de siete esmeraldas, en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin ausencia también, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Una roca, un corazón, un corazón, con el fuego de la nama. Y el Atlántico, pone canción, cuánto va a besar, tu playa. Mar, sangre y roca, pasión, mi querida gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. Por más parte del tronar, de siete esmeraldas, en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin ausencia también, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti. Ay mi gran canaria, ay mi gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. Somos costeros, barriando velas, largando al viento, la rumantera. Ella rompe en torriñero, curronera, con currón. Hoy no cantamos, hoy regolamos, hoy regolamos. El roncote no pica compadre, porque espeje de altura y pelea. Pero déjelo estar el que yo tenga, buena línea y carna de la buena. Es poreno mi niño y tan alto, que no pasa a su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entra ahí tan cintura y dispuesta. Somos costeros, barriando velas, largando al viento, la rumantera. Ella rompe en torriñero, curronera, con currón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!